A nosotros esta adhesión nos compromete como ayuntamiento a realizar diferentes acciones dirigidas a padres, por eso, a menores y a los hosteleros. A los hosteleros para que cuiden mucho la venta del alcohol a menores, a los padres para que sigan unas pautas, sobre todo los fines de semana, de ver cómo llegan sus hijos a casa, que eso es muy importante. En vez de mirar para otro lado, ante una situación que sabemos que se da y que se da a pesar de las leyes en España, por lo tanto, lo que hemos querido hacer como empresarios es tratar de trascender ese ámbito de la ley para tratar de cambiar hábitos implicándonos toda la sociedad.